Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se leen unas palabras pronunciadas por Simón Pedro a un paralítico en Jerusalén. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Esas fueron las bellas palabras del Papa Francisco al llegar a Brasil. No traía regalos materiales, pero llevaba lo más precioso que se puede dar, a Jesús de Nazaret. A miles y miles de colombianos golpeados por la violencia, a todo un país corroído por el cáncer de la corrupción, ¿qué más podríamos decirle si no creamos en Jesucristo, aceptemos su mensaje, recibamos su presencia, confiemos en su poder? Colombia necesita a Jesús y lo necesita con suma urgencia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. 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 Gracias.